No me preguntan si estoy bien, pero piden bala pa' los tambores de cien Te lo voy a decir a Frank Cabral a la boletería ahora, pa' que tu veas Mira, escúchame, me enviate lo que era de la noche ¿Qué pasó? Tengo un ángel que me cuida en el Rorroy ¿Qué pasó? Le di un kilo al pano en mí y lo flipió ¿Qué pasó? La muerte quiere llevarme, pero primero tiene que hablar con Dios Pano en mí, ¿qué pasó? Dime, brother, ¿qué pasó? Mami, si te anda chuki, ya ando chuki Pero tú sabes que te lo chupo Lo que quería era que eran el jate